El tema de fondo y el tema que es importante, que lo quisimos hacer en conjunto con los consejeros escolares y con la directora de educación. El tema este tan traqueteado, tan manoseado y tan vapuleado, que es la casa que intenta desalojar, si se puede llamar de alguna manera, quiero darle un plazo en el cual nosotros no estamos de acuerdo, el presidente del consejo escolar, el señor Lucio Mancilla, que creo que fue un pedido, por supuesto, de la jefa distrital, la señora Dilvento, que realmente deja mucho de que desear en sus apreciaciones y realmente no se preocupa por la gente que hay dentro de esa casa. Nosotros vamos a adherir a la carta que mandó la escuela técnica firmada por el licenciado Santa María y por el señor Walter Chiari, en el cual dice que es de suma importancia esa familia que hace 18 años que está compartiendo, que está viviendo en esa... son caseros de la escuela técnica y que realmente de suma importancia porque aparte de cortar el pasto, de cuidar las instalaciones en el cual hay elementos, me decía Chiari, de mucho valor, y estar en contacto con las alarmas, que las alarmas se prendan, ellos consideran que tiene que haber casero. Y pedir esa casa para poner una oficina para la jefa distrital me parece que no tiene ningún sentido, por eso digo que la ineficiencia de la jefa distrital en este tema y en otros temas es profundamente llamativo. Nosotros por eso vamos a adherir a lo que dice la escuela técnica y vamos a adherir a nuestros consejeros escolares que tampoco están de acuerdo con este tema, es decir que no podemos permitir que gente que está trabajando la puedan tirar a la calle muy sueltos de cuerpo, es decir que esta gente se tiene que ir. Merece ser entendido por el pueblo de Salto. Eso no vamos a permitir o no vamos a tirar gente que queda en la calle diciendo que se arregle la municipalidad, lo tiran a la calle como si fuera gente que hace 18 años, la tiran a la calle como si fuera cualquier cosa. Eso no lo vamos a permitir, señor presidente del Consejo Escolar Lucio Mancilla, señores consejeros escolares de Cambiemos y señora jefa distrital, señora Dilvento, que poco hace y mucho habla y mucho aprieta para hacer las cosas a la fuerza. Cortito, lo mío, apoyo totalmente, igual que bloque, que es nuestro compañero, apoyamos totalmente la moción de Ricardo, de ninguna manera vamos a priorizar lo legal sobre lo humanitario y lo social, esas personas que están viviendo ahí tienen una realidad social en este momento que no condice con que quede desalojado, o sea que de ninguna manera vamos a estar de acuerdo con desalojar a las personas de esa de adentro. Así que bueno, en su momento, para explicarle brevemente y cortito, en su momento lo que se convocó entre todos los consejeros escolares, el bloque nuestro y el bloque de ellos, fue hacer un acta administrativa donde se le comunicaba a la señora y que no explicara su situación. Simplemente fue lo que se firmó. Teníamos esta reunión acá, por consiguiente, vinimos a esta reunión acá. Supongo que la señora debe haber ido al Consejo Escolar y los otros consejeros, nuestros compañeros allá estarán con ella. Pero bueno, nosotros todos adherimos a las palabras del Ejecutivo, del Intendente, que no queremos desalojar de ninguna manera a esta señora, a la casa. Creo que la inspectora Isteria del Vento tendría que revertir su pedido, y que tiene que entender que me parece que debe priorizar la situación de la familia, antes que poner una oficina. manifestamos desde este municipio no estar de acuerdo y que pedíamos que hasta tanto no se solucione la situación de la familia, priorizando el derecho a la vivienda y a la educación de la menor, que no se los dejaran en la calle y que vean de qué manera iba a solucionarse el inconveniente, porque para la escuela esta familia cumple un bien. Y nosotros como sociedad somos responsables de garantizarle a nuestros habitantes que tengan un lugar digno para vivir y que su hija de 13 años tenga la posibilidad de continuar sus estudios. Así que bueno, es una familia que vive de changas, el esposo no tiene trabajo fijo y la señora tampoco, y consideramos que es una barbaridad dejar en la calle a alguien sin recursos y sin posibilidad de construirse una vivienda como ellos lo plantean.